Bueno, vamos a empezar. Estamos en Colombia, en Cali, en 1993. Es la hua de Pepe, mi mejor amigo y mi socio con el que empecé en el narcotráfico hace más de 10 años. En ese momento en Colombia habían dos carteles importantes. El cartel de Medellín encabezado por Pablo Escobar y el nuestro. El cartel de Cali aquí presente. Los dos carteles estaban en guerra, así que teníamos que cuidarlo a las espaldas en todo momento. Vea, amigo, vean ustedes que hablar tienen que aprender a bailar. Está muy aburrido. No voy a aprender esas fiestas, ¿sí o no? ¿Me traigo unos mariachis? No, qué mariachi, weón, poderles cuidar. Vea, para que aprendan cómo se pide una fiesta. No es como, ¡ah, déjala abogada! ¡Eh! ¡Partí en Piro! ¡Qué día de mi hermano, Pepe! Cuando Pepe se casó, vivíamos un momento dulce. Estábamos en la cúspide. Teníamos negocios, todos éramos amigos. Hacíamos envíos masivos de droga a los Estados Unidos. Y excepto por la guerra con Pablo Escobar, en aquella época nos sentíamos los reyes del mundo. Como dicen por ahí, los reyes del mambo. Me dormiré en tus secos, te voy a hacer feliz, porque tú no mereces. ¿Qué pasa, cabito? No sé de fiera. Están molestando las corpas. Están molestando las corpas. A ver, traiganlo para el tío, cuidado mío, que ustedes ya hay a ver. ¿El pintor dónde está, mijo? ¿Eso? ¿Cómo? ¿Eh? Diga, papá, mamita. ¡Qué detalle, mi bujuejo! Me muestra a ver de qué calidad de ese mental es que estamos hablando. Me muestra a ver, mi amor, huela. ¡Huele! ¿Listo, amigo? Retíreme a la vaca de ahí a ver el siguiente. ¡A verlos! Mirá, mirá, mijo, mirá. Mirá, mijito, con mucho cariño, ¿oís? Abrilo. ¿Qué es eso? Abrilo, dale. Desconfiado, ¿eh? ¡Venga, a ver! ¡A ver! ¡El primogénito, papá, el primogénito! ¡Dios mío, ¿qué haces esto? ¡El primogénito, papá, el primogénito! ¡Ah, te lo cobramos para que estés... ¡Pero qué belleza de muñeco a ver las pilas, mijo! ¡Venga, mi amor, venga, a lo de a su hijo! ¡Venga, venga! ¡Qué belleza de muñeco! ¡Ah! 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 ¡Ah!